En Youtube estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Sonic 2, nos hace una, 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 estoy muy emocionado, nos hace que nos hace una serie con 6. Vamos a ver, a tener mi patio limpio, bueno, vamos a hacer una serie con, con Aceryx, vamos a hacer una serie con Aceryx. Y no voy a hacer modo de book porque comienzo una partida. Yo jugué una partida con Agents. Chicos, voy a quitarme los bífonos porque no se escucha nada de la música. Así que me lo voy a quitar. Bueno, voy a bajar el volumen. Así que vamos a hacer esta serie con Nagel. Este es el primer capítulo de la serie con Nagel. Y tengo que pasar... ¿Cómo me pinché? No sé cómo me pinché. No voy a buscar la esmeralda de Kaos porque tenía un error. Eh, hay estrellitas para pelar. No, ¿sabes qué? Le puedo poner un apodo a las estrellitas. A las estrellas estas. Porque ya me cansé de utilizar. Estrellitas Inversi... Estrellitas Inversi... Inversi... ...el Celer. Yo voy a tener la... ...la primera esmeralda de Kaos. Nada más. Solo una. Yo de acuerdo con Nagel. Con Nagel me cané con otra... ...la segunda esmeralda de Kaos. Pero la tercera es muy difícil. La transportación... Llegamos. Con la teletransportación mágica... ...y me llegó. No, mentira. Solo le di de pausa. Bueno, yo le di pausa porque... ...porque eso es milagro. ...esmeralda de Kaos. No, 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 no... ...esmeralda de Kaos. No, 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 no. No, 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 no. Eh... Digamos... Eh... Capi... Bien. Guap... Estos dos... ...me quedan en la cárcel. Bien. Bien. ¡Veis este! Veis esto. Tinting! 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 ¿Rosó? ¿Como entiendo? ¿Pero por eso se ve? Sí 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 ¡Teniaaa! ¿Veis que me encanta? Son los que... ¿ino? Son los dos ¿Yup? Acá viene... Lo digo... Choncho El agotito no te me suelto un golpe de los punos puño de náquen puño de náquen otro puño de náquen y golpe al final puño de náquen puño de náquen chévin con planta vamos con chévin con planta mira chévin con planta pp 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 Vamos, 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 es que me gustan las pintas de Knuckles, me gustan las pintas de Knuckles, mi padre, mi padre está hablando mucho, cuántos minutos estamos de los 5 minutos, bien, voy a revisar el Drillio, bueno, ahí está arriba, así que vamos a ver, mira, es conjuntos, me parece que es la sesión de knuckles, no, 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 bueno, no es la sesión de knuckles, no, bueno, bueno voy a conectar esos anillos 50 rins y no había otro final aunque supe porque no fue aunque hay aquí pues nada aquí la meta final vamos y 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 ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.